Desde Nueva York llega a Puerto Rico, DC7, la historia de Roberto Clemente, con Modesto Lacen como nuestro inolvidable Astro Boricua, ganador de 14 premios en Off-Broadway, entre ellos Mejor Musical. No te pierdas este evento teatral con música, bailes y grandes actuaciones. Desde el 6 de diciembre en el Teatro Francisco Arriba. Información y ventas en Ticket Center. Revive los grandes momentos de este puertorriqueño en un musical para la historia. Te invita Choice. Gracias.